Hola, ¿qué tal? Ya habíamos trabajado el cálculo del valor en términos del enfoque del trabajo implicado o incorporado de Ricardo. Sí habíamos definido el trabajo adquirido, pero no habíamos desarrollado su cálculo y creo que es importante desarrollarlo al menos de una forma básica. Habíamos comentado que el trabajo implicado, que en el caso de los tres países, era simplemente el precio dividido entre la expresión dinararia del valor, siendo esta última el PIB a precios corrientes entre el total de horas gastadas en esa producción. Aquí se veía el caso de Estados Unidos, de El Salvador y de México y se determinaba el precio de una tonelada de maíz, o mejor dicho, las horas por tonelada de un país. Se puede ver los desniveles enormes que hay entre los valores implicados de estos tres países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se tiene cerca de, en 1980, de 14 horas y termina con 3 horas. En el caso de México, empieza en el 80 con 53 horas por tonelada y termina con 11 horas por tonelada. Y en el caso de El Salvador, en el 80 son 144 horas esa misma tonelada de maíz y termina con 56 horas por tonelada de maíz. Hay, de alguna manera, una tendencia histórica en los tres países a descender que tiene que ver, desde luego, con el incremento de las fuerzas productivas. También, desde luego, también con las tasas de explotación, adiestramiento promedio, tecnología promedio, condiciones naturales también, que implican un impacto en el valor unitario. En cualquier caso, efectivamente, esta es la evolución del valor de una tonelada de maíz desde la perspectiva del trabajo implicado. Pero, veíamos también que los precios eran, en cambio, iguales. Ahí está la evolución de los precios en los tres países, del 80 al 2017. Son acompasados, es decir, tienen una misma sintonía. Se incrementan, por ejemplo, en 2010. Vuelven a descender a 2017. Tienen una cierta constancia de 1980 al año 2005-06, previo a la crisis del 2008. Y entonces la pregunta estaba abierta. ¿Cómo es posible que a nivel de precios, es decir, a nivel de lo aparente, se parezcan mucho estos tres precios en los tres diferentes países, la ley de un solo precio? Pero a nivel de valores, con la tarea del trabajo implicado, o del valor incorporado, teníamos, en cambio, diferentes desniveles. Nos están dando lecturas diferentes los valores que los precios. Y eso es importante de tomarlo en cuenta. Ahora, estamos ante una versión ahora mismo del trabajo o del valor. Y está siendo a partir de la perspectiva del trabajo incorporado, o el trabajo gastado, o el trabajo implicado, de Ricardo y de Marx. Ahora vamos a ver lo de Smith. Para ello, tenemos nuestra base de datos. Ahí lo tenemos para el caso de los Estados Unidos. Estábamos trabajando en el otro video con esta idea del trabajo implicado. Teníamos el precio por bushel. Convertíamos los bushel en toneladas. Y por tanto, calculábamos su precio del 50 hasta el año 2023 o 2022. Todo lo que está en rojo son proyecciones que se hacen con tasas medias de crecimiento, tomando los cinco o los diez últimos años en cada variable, según sea el caso. Luego, esto lo obteníamos de una cuenta de una página web. Ahí está. Se puede detener el video. Ahí obtenemos los precios de la tonelada de maíz para los Estados Unidos. Del Pen World Table, la versión 10, obteníamos las horas promedio. Obteníamos del Banco Mundial. Voy a poner aquí Banco Mundial. Obteníamos el PIB a precios corrientes. En dólares. No en miles, no en millones, sino en dólares. Simplemente teníamos de la PWT, 10, Pen World Table, 10. Teníamos el empleo en millones de personas. Las horas trabajadas, por tanto, serían la multiplicación de estas dos columnas. Y luego teníamos la expresión en dinero del valor, es decir, en términos de dimensiones de dólares por hora. Teníamos que dividir el PIB a precios corrientes entre el total de horas gastadas en esa producción. Siendo, hemos comentado, que las horas trabajadas, siendo el producto de este promedio de horas, multiplicadas por la cantidad de trabajadores. Posteriormente, dividíamos, según la ecuación que teníamos antes, dividíamos el precio entre la expresión dineraria del valor. Es decir, teníamos que el trabajo incorporado era igual al precio de la mercancía I, dividido entre la expresión dineraria del valor. Ahora, lo que vamos a hacer es algo similar, solo que en lugar de dividir por la expresión dineraria del valor, vamos a dividir por la tasa salarial. Dimensionalmente, tiene las mismas dimensiones, porque tanto la EDB como la tasa salarial están en dólares por hora. Es decir, la EDB implica dólares por hora. Y lo mismo sucede con la tasa salarial. La tasa salarial implica dólares por hora. También comentamos y advertíamos que no habría que confundir en lo absoluto que estábamos nosotros trabajando la tasa salarial, la masa salarial, que está en mayúsculas, y simplemente la W minúscula. Esta la considerábamos la tasa salarial. La tasa salarial está la masa salarial y está la participación de los salarios. En ese sentido, entonces, podríamos definir cada una de estas variables para que se tenga mayor claridad. La tasa salarial es la masa de salarios, es decir, W mayúscula, entre el total de horas. La masa salarial sería la participación salarial multiplicada por el PIB. Esa es la masa salarial, es decir, el monto total de los salarios. Y luego, teníamos la participación de los salarios, que no es otra cosa que la masa salarial dividida entre el PIB. Hay que distinguir, pues, estos tres aspectos. Ya con eso en mente, ahora sí podemos seguir trabajando y decimos, bueno, pues podemos calcular la tasa salarial, pero esto implicará tener primero la masa salarial, y para tener la masa salarial implica tener primero este parámetro, la participación de los salarios. No en cualquier base de datos tenemos esto, pero sí en la PEN Worktable. Aquí está el caso de, son 200 países, aquí están filtrados México, El Salvador y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, que empieza en la 12.112, tenemos la columna que dice LABSH, es decir, LABS SHARE, la participación de los salarios. Aquí está, la Z. Y está desde el 50, como se observa aquí, hasta el 2019, con lo cual, copio esto, lo copio, hasta el 2019, control C, lo pego aquí, ahí está esa altura, está a 1950 de la altura, y control V, ahí tengo, yo sé que esto es W minúscula, ya tengo la nomenclatura aquí arriba, y sé que la masa salarial, en cambio, va a ser la multiplicación de esta participación por el PIB, el PIB lo tenemos en esta parte. Enter, y ya está, le damos doble clic aquí, para que tenga valores para todas las celdas, ahí está, la masa salarial, la tasa salarial, y ahora tendríamos además, perdón, participación salarial, o participación de los salarios, la masa salarial, y ahora sí, la tasa salarial. con un apóstrofe, y entonces, pues sería la sumatoria de los salarios, dividida entre las horas trabajadas, que ya las teníamos calculadas, en el cálculo del trabajo implicado, y ahí tenemos un dólar con 37, etcétera, y en esto, en el 50, hasta el año 2019, tenemos 45 dólares, eso es el cálculo que nos sale, bueno, es un promedio, es un promedio, no deja de ser un promedio, y lo que decíamos, era que podríamos, calcular la tasa media de crecimiento, esta es una forma también, de encontrar los datos, y para que se vea, cómo los construimos, ahora mismo tenemos datos de 1950, 1951, y tenemos hasta el 2023, ahora bien, no tenemos estos datos, pero podemos calcular la tasa media de crecimiento, de estos a partir de los 10 últimos datos, por ejemplo, yo, en este caso, observo, que de este año, a este año, hay una cierta caída, previamente había también, niveles de 0.60, y 2.61, con lo cual, voy a capturar, de aquí, hasta acá, según la parte inferior derecha, son 12, 12 datos, con lo cual, n-1, serían 11 capitalizaciones, del 2008 al 2019, calculo, esto, entre 2008, cierro paréntesis, o lo hago aquí mismo, para que se vea mejor, o se visualice mejor, lo elevo, a la raíz, o al exponente, como se quiera, vamos a ver, 1 entre 11, porque eran 12 años, y luego, le quitamos, el 1, esto es, la tasa media de crecimiento, es decir, exponenciamos, a la 1 entre 11, o también, podríamos sacar la raíz, 11, bueno, ahí está, tenemos una caída, de 0.1%, en promedio, cada año, aplicamos, a partir de este último año, uno más, esta tasa media de crecimiento, en declive, pero, un declive muy lento, le aplicamos, un F4 aquí, tenemos esto, esta participación, que no varía mucho, pero que nos permite, ahora calcular, dada la fórmula, que tenemos aquí, nos permite calcular, dado que si tenemos el PIB, la masa de salarios, y también, una vez calculado eso, si tendríamos, entonces, el trabajo, adquirido, veanlo, ahí lo tenemos, podemos hacer una gráfica, entonces, me voy a pasar hacia acá, hacia el último, ahí está, podemos hacer una gráfica, tanto de, el trabajo, perdón, de, ahora mismo, lo que tenemos, es la tasa salarial, y ahora viene el trabajo adquirido, que le voy a poner simplemente, trabajo adquirido, ahí está, tengo acá, el trabajo implicado, y el trabajo adquirido, hemos dicho, que es el precio, que sí que lo tenemos, en la izquierda, aquí, dividido, entre, la tasa salarial, tenemos, 44 horas, esto está en horas, por tonelada, de maíz, acuérdense, que las dimensiones, de la tasa salarial, serían, dólares, por hora, la masa salarial, pues está en dólares, y la, participación de los salarios, es un número, sin dimensión, es decir, un gato, se suele poner, para, decir, que es, un número, sin dimensión, ahora bien, eh, y digo que es sin dimensiones, porque, es masa salarial, que está en dólares, entre el pip, que está en dólares, dólares, entre dólares, es una proporción, no tiene dimensión, ahora, hay 44 horas, por tonelada, en el 50, le doy doble clic aquí, y termina, con, 7 horas, en 2023, o en el 2022, como se quiera, todo lo que está en rojo, ya hemos dicho, que son, cálculos, por proyecciones, le puedo poner aquí, en rojo, para, alertar de ello, no, no se modifica, gran cosa, las, las, las conclusiones, no, en el 2019, tenemos, prácticamente, cinco horas, de acuerdo, bien, dicho eso, eh, hago la gráfica, ahora, de las, de las dos, no, entonces, selecciono aquí, ahí está, y selecciono, el trabajo, implicado, que está, en la columna, J, me lo parece, ahí está, efectivamente, y, el trabajo, ahora, adquirido, la versión, esmitiana, de la teoría del valor, basándonos, en el trabajo, de Alejandro, Valle, Baeza, Insertar, Gráfico, Líneas, creo que ya tenemos, una gráfica, más o menos hecha, si, aquí está, podemos copiar, y, pegar ese formato, pegado especial, formatos, y, desde luego, implicará, tener que, eh, poner, déjenme ver, eh, formato de, de seleccionar datos, ah, aquí está, puede ser que este sea un problema, déjenme, modificarla, o sea, la de nuevo, está, están seleccionados estos, ah, entiendo, entiendo ahora, por qué, claro, aquí no están, los rótulos, así que ahora sí, ahí tenemos, va a ser pequeñito, para, que se observen, un poquito mejor, el trabajo implicado, aquí está, ahora sí, con su rótulo, y el trabajo adquirido, con su rótulo también, ahora sí, nos tiene que dar, sin ningún problema, insertar gráfico, y podemos, copiar, el formato, de esta gráfica, sería esta mejor, porque está, en horas, por tonelada, copiamos, el formato, a esta gráfica, 4, pegado especial, formatos, aceptar, y ahí tenemos, eh, nuestro, nuestra información, vamos a poner, el rango de, datos, a lo mejor esto, si lo ponemos así, vamos a ver, anda rondando, el trabajo implicado, los 28, y, el trabajo adquirido, los 44, entonces, 28, y los 44, con lo cual, tendría que estar, por aquí, vamos a verlo, seleccionar datos, si, no hay ningún problema, ok, eh, vamos a ver, este de aquí, y, vamos a redefinir, las escalas, porque no veo, la otra gráfica, vamos a, a ver, por qué, bien, por alguna razón, no salía, la volví a hacer, cambiar, cambiar tipo de gráfico, líneas, vamos a ver, ahí está, ahí lo tenemos, y, tenemos el trabajo implicado, y adquirido, no hay, no hay ningún problema, podemos poner un título, evolución, ¿verdad? evolución, evolución, del trabajo, implicado, y adquirido, estamos hablando, de, Estados Unidos, y, estamos hablando, de 1950, al año, 2022, aunque está, están los datos del, 2023, solamente es enero y febrero, bueno, ahí lo tenemos, eh, podríamos poner esto, un poquito mejor, eh, en cualquier caso, lo más importante, aquí es, eh, F4, ahí está, ahí está, y, vamos a aumentar el tamaño de la fuente, todo con el objetivo de que se vea esto un poco mejor, y ponemos siempre un color negro, en las, aquí vamos a poner, dar formato, negro, y le ponemos también, que ponga las marcas, son detalles que hay que ponerlos, ahí está, definir formato, marcas, ahí está, marcas de graduación, principal, cruz, y ahí lo tenemos, me parece a mí que, este estaría en negro, y el otro sería, en azul, bien, ahí está, ahora bien, la diferencia, teóricamente, de, una y otra, es decir, el trabajo adquirido, y el trabajo implicado, es la tasa de plusvalor, eh, con esto termino, eh, fíjense, si tenemos nosotros, esto, estos datos, se supone, se supone, que, se puede calcular, a partir, de, la división, entre, una y otra, es decir, entre trabajo, adquirido, y trabajo implicado, la tasa de plusvalía, pero también sabemos, de esta participación, que está definida, lo voy a hacer acá, vencus, ahí está, vamos a ver, propiedades, ahí está, y tenemos, lo siguiente, tenemos que la participación tal, es decir, la W déjenme ponerlo así, grande, para que se vea bien la W como participación es la masa de salarios entre el PIB esto se aproxima a lo que sería B entre B más P o el producto del valor esto sería igual si todo lo dividimos numerador y denominador entre B sería B entre B B entre B más B entre B es decir, tendríamos 1, 1 más tasa de plusvalía es decir, la participación de los salarios sería igual al inverso de 1 más la tasa de plusvalía lo que implica, ¿verdad? esto implicará vamos a hacer lo más bonito esto así, esto implicará que 1 más tasa de plusvalía es igual al 1 entre W y esto implicará también que la tasa de plusvalía va a ser igual a 1 entre W menos 1 o sea, es una forma de calcular la tasa de plusvalía pero no es la única a partir del trabajo incorporado y el trabajo adquirido podemos también hacer un cálculo fíjense si dividimos nosotros lo dividimos así trabajo adquirido entre trabajo incorporado sabemos nosotros que esto es el precio y voy a poner con un poquito más delgado porque si no, no se va a lograr distinguir sería el precio de la mercancía entre hemos dicho la tasa salarial esto dividido entre el precio y dividido entre la expresión dineraria del valor por lo tanto aplicando la ley del sándwich aquí tendríamos precio y multiplicado por EDB y el precio y multiplicado por la tasa salarial por tanto esta y esta se va y me queda EDB y la tasa salarial ahora la EDB hemos dicho que no es otra cosa más que el PIB es decir B más B entre comillas entre la cantidad de horas gastadas le voy a poner HT si me lo permiten HT les recuerdo era la multiplicación del empleo por el promedio de las horas trabajadas al año bien esto es la EDB y la tasa salarial en cambio sería el B entre fíjense HT las horas totales por tanto esto va a ser igual lo pondré aquí esto va a ser igual es decir trabajo adquirido entre trabajo incorporado va a ser igual a la ley del sándwich otra vez el producto del valor B más P multiplicado todo esto por HT y luego esto es la multiplicación de extremos y de intermedios HT multiplicado por la masa de salarios se va HT y me queda B más P ya ven por donde va el asunto sería 1 más la tasa de plusvalía es decir el trabajo asalariado el trabajo asalariado el trabajo adquirido entre trabajo incorporado es igual a 1 más la tasa de plusvalía ahora bien en términos de la gráfica en estricto sentido la gráfica pues es esta magnitud menos esta para obtener esta longitud ¿de acuerdo? pues podríamos hacerlo también como el trabajo adquirido menos el trabajo incorporado y esto otra vez sustituyendo todos estos términos que he puesto por acá se puede demostrar no lo voy a hacer aquí pero se puede demostrar no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y por cuestiones de no cansarlos pero se puede demostrar que es el trabajo incorporado multiplicado por la tasa de plusvalía vamos a ver si es cierto esto tengo tres expresiones y las vamos a mirar trabajo adquirido entre trabajo incorporado va a ser igual a 1 más la tasa de plusvalía y la tasa de plusvalía también es igual fíjense ustedes a 1 participación de los salarios menos 1 entonces tengo ecuación 1 ecuación 2 y ecuación 3 desde luego de la ecuación 2 se desprende o esto implica que el trabajo adquirido entre el trabajo incorporado menos 1 es igual a la tasa de plusvalía y desde luego de aquí se implica también que el trabajo adquirido menos el trabajo incorporado todo dividido entre el trabajo incorporado es igual a la tasa de plusvalía y de hecho ya se va observando que esto tiene mucha relación con esto ¿por qué? porque tendría entonces el trabajo adquirido entre el trabajo incorporado menos 1 que es totalmente la expresión de aquí abajo bueno entonces en ese sentido será interesante hacer la tercera y la 2 si les parece vamos allá vamos allá vamos a hacerlo voy a copiar esto para que se vea ok entonces ahí está y ahí lo tenemos si me permiten lo voy a copiar ahí y lo hago entonces acá pongo p apóstrofe y decimos que en la ecuación número 3 sería 1 entre la participación de los salarios todo entre paréntesis menos 1 y tenemos 59% ahí está y va incrementándose hasta el 68% ahí está la tasa de plusvalía ustedes todos los datos que podemos calcular a partir de este aparente simple cálculo que es el valor de una tonelada de maíz con la perspectiva del trabajo incorporado y trabajo adquirido y la versión 2 con la ecuación número 2 sería es decir p apóstrofe le voy a poner dos apóstrofes sería el trabajo adquirido entre el trabajo implicado y todo eso menos 1 ahí está lo mismo exactamente lo mismo entonces puedo ahora graficar las en este caso ahora la tasa de plusvalía sería este que es la fecha control de teclado trabajo implicado el trabajo adquirido y la tasa de plusvalía podría calcular la distancia entre trabajo adquirido y trabajo implicado pero la tasa de plusvalía es algo más importante insertar gráfico ahí lo tengo lo pongo en líneas cambio el tipo de gráfico líneas ahí está y sabemos que una de ellas sería en el eje secundario vamos a ponerla dar formato de serie de edad de eje secundario ahí está entonces tendría por tanto con un título de acuerdo a los criterios que hemos dado es la evolución del trabajo adquirido e implicado y tasa de plusvalor eeuu 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 como quieran 1950 2022 que es el año más robusto que tenemos ahí está en negrita y con una letra mayor doy formato a los ejes si me lo permiten aunque no es algo súper importante pero se agradecería ahí está ya tenemos nuestro gráfico me parece que un gráfico con una serie de tiempo bastante respetable habíamos dicho que este trabajo implicado lo podríamos poner en negro entonces déjenme ponerlo en negro y el otro en azul ahí está y la otra si me permiten la voy a poner punteada ahí está ahora se ve bastante mejor y con esto concluimos esta distancia en estricto sentido la distancia entre el azul y la blanca sería la multiplicación del trabajo implicado por la tasa de plusvalor esa sería la magnitud de esta distancia en estricto sentido pero desde luego tiene que ver con la tasa de plusvalía se puede ver que se ha incrementado ahí está la tasa de plusvalor tal y como dice la teoría y tal como dice la teoría también el valor ya sea en la perspectiva implicada o adquirida disminuye en el tiempo y esto no deja de ser muy importante porque a pesar de que el precio en los Estados Unidos de la tonelada de maíz tenga una vamos a ver si lo si tenemos ese gráfico aquí está ahí está el gráfico de los precios dólares por tonelada la evolución del precio de la tonelada del maíz aunque va evolucionando y va creciendo incluso en términos de valores lo que está sucediendo es esto y en una perspectiva de los tres países que ya lo hemos planteado lo que sucede es que nos va a brindar un cálculo bastante idóneo del avance de las fuerzas productivas en cada país y no solamente eso el valor es una condensación de muchos conceptos de las fuerzas productivas pero también del promedio de la explotación de los trabajadores de las condiciones naturales todo esto va implicado y va condensado en el concepto de valor bien en realidad lo último que hice sobre tasa de plusvalía es una cuestión meramente como corolario de todo lo que hemos estado comentando ahora pero me parece que un buen trabajo sería simplemente hacer al menos el cálculo del trabajo implicado y el trabajo adquirido nada más y quien quiera realizar este cálculo de la tasa de plusvalor como corolario ya ven ustedes simplemente relacionando una y otra pueden calcular o inferir deducir la tasa de plusvalor bien te dejo aquí y sigo dándole el honor a Alejandro Valle porque él es el que plantea bastante con bastante claridad esta idea de cómo los precios son una cosa los valores son otra cosa y la información que nos dan las dos dimensiones son igualmente de importantes si cabe incluso la segunda es decir la del valor nos dice cosas mucho más interesantes porque mientras aquí no nos muestra la capacidad que tiene cada país en términos de valores y de comercio internacional de ventajas absolutas se puede observar evidentemente que va a acaparar el mercado y va a acaparar un superávit comercial en la competencia con estas con esta mercancía llamada maíz pues la va a acaparar Estados Unidos su capacidad su competitividad es muchísimo mayor que la de México y la de El Salvador economías de maíz en su alimentación ¿no? bien se puede desprender muchas más cosas de esto pero le dejamos por tiempo hasta aquí hasta la próxima insisto solamente el cálculo del trabajo incorporado y adquirido son suficientes en un trabajo solamente he planteado lo de tasa de plusvalor como corolario hasta la próxima